Hace un tiempo que me fui No te encontré ahí No supe si regresar o volver a andar No supe aguantarme más No supe aguantarlo más No supe aguantarme más No supe aguantarme más Y esta vez creo que fue mal Esperaba un poco más de tu voluntad Y fui un estúpido al pensar Que estaría siempre igual En cualquier lugar No supe aguantarme más No supe aguantarlo más No supe aguantarme más No supe aguantarlo más Y no importa si no Si no me toca hoy Escojo con quién voy Y a mí te siento aún Aunque no seas tú Aunque no sea yo Escoge bien con quién Escoge bien a quién es A quién vas a dar Hace un tiempo que me fui A perderme otra ciudad A andar por ahí Y no te encontré ahí No supe si regresar o volver a andar No supe aguantarme más No supe aguantarme más No supe aguantarme más